El mensaje de Miguel Bosé Tras las críticas recibidas por dicho video, Miguel Bosé decidió reaparecer con otra grabación para darle una respuesta a todos aquellos que afirmaron que se veía en muy mal estado físico y también aprovechó para eliminar las primeras imágenes que causaron tanta controversia. Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería. ¡Feliz año! Mensaje para todos aquellos que se han preguntado por mí. Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional. Es todo lo que puedo decir. Seguidores del cantante reaccionaron a la respuesta de Miguel Bosé y aseguraron que es un alivio saber que está completamente sano y que es la edad la que lo hace lucir un epoco demacrado, pero que es algo completamente normal. Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Manos haciendo palmas color de piel 1 a 2 Grande Único, bello, un abrazo cargado de amor y energías positivas para ti Corazón inquieto, corazón inquieto Disfruta tus vacaciones y gracias. Besos desde Chile Feliz 2019 Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles con más influencia en México, y sus grandes éxitos se han posicionado no solo en el país, sino internacionalmente, pues tiene fanáticos hasta en el rincón más escondido del mundo. ¿Qué opinas de la respuesta de Bosé? Con información del Twitter de Miguel Bosé y la saga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.